Vamos a bailar Y que suene perro Y este es el estilo y el sabor El maldito niño Y toda la VIP Vamos a bailar Suena El imparable Morales Se llama Se llama con un beso de amor Cuando yo te diría adiós Cuando el verano Prometo que te escribiré Que tus cartas soñaré Con un beso sellado Que mandaré en vez Pasaré solitario Toda la familia Esteves Esta noche venga para Reina Juan Pérez Dice venga para Tomás Ramírez Ahí está para Erika Rosa Ahí está para Miguel Miranda Aracel de Luna Emilio Varela Juana Palapa Ahí presente Ahí está para Francisco Ascensión Erika Ascensión Ahí presente ya Y se venga para Cris Liberato Ahí está para Maribel Pérez Andalbo Victoria Andalbo Victoria El radio Rebollón Y Jotel de Apalapa Vamos a ver Y se venga para Andrés Bruno Y presente ya Echale sabor Iván Bruno Charita Bruno Ahí está para Marquitos Bruno Y Miresel de Bruno Toda la familia en grande Familia Bruno No se les olvide No se les olvide Los de los alejas Bruno Y a presente El apellido más perro Puro Brooklyn Nueva York Y a presente No se les olvide Esa noche con quien licenciado En Colérico Vamos a ver Siempre con la nueva era Ponen los tambores Si quieres tambores Que esa noche venga para El Inquiero TV Vamos a ver Echale sabor David Vázquez En Indianápolis Y toda la nueva era Tony Martínez Vamos a ver Gózala Sonido Tsunami Y la nueva era Cuando no te diga adiós En verano Prometo Que te escribiré Mis cartas Soñaré Con un beso Y que suene perro Te mandaré Toda la familia García Está para mi carnal Daniel Y presente Vamos a ver Y el nuevo representante De Santorito Apóstol Y su bella para Marisela García Por supuesto Gonzalo Pérez Vamos a ver Escribiré Y la madrina Marisa Rosa Vamos a ver Tu cantar Tu sonrisa Por todas Y échale Yo se liberé Y la yeyech Vamos a ver Filmación en luna Vamos a ver Esta noche venga Para filmación en luna Hoy presenta Y hacer marcharme A eso yo te daré Después de prometer Con ser otra vez En septiembre Vamos a ver David Vázquez En Indianápolis Y la nueva era Gózala Memo Mix Sonido Tsunami Su chaparrita rupita Y la nueva era Cuando yo te diga adiós En verano Prometo que te escribiré Mis cartas enviaré Con un beso sellado Te mandaré En verano pasaré Solitario Pensando solo en ti Soñando solo en ti Esa voz Ándale Ya se va La tarta Escribiré Tu cara Tu risa No te daré Echale esa voz Y cuando quiera Abrazarte Ya se va La cumbia Tú no estarás Junto a mí El momento Llegará De marcharme Un beso yo te daré Sabor Después de prometer Volver otra vez En septiembre Mi amor Te sellaré Mi amor Te sellaré Eso Qué bonito Qué bonito Bailan Ahora sí Ya se está poniendo Bueno Y bueno Pues vamos Y caballeros Seguimos avanzando Vamos a poner un fondo musical Vamos a poner un fondo musical